irás de cuenta que esta es una tabla ancha esta es otra tabla ancha esta es más ancha imagínate que esta tabla quede completa para una puerta la puerta va a empezar la parte de arriba aquí y acá al final entonces así se puede usar este pedazo completo pero la veta si tú ves el rayado de la madera viene hacia abajo así y así quedaría en la puerta porque si la ponen así si la puerta la ponen al lado encontrado que la pongan de izquierda a derecha la veta va a quedar así pero ya no va a dar la medida para que se use una sola tabla y así por ejemplo aquí esta tiene 40 centímetros si la tabla es de 60 se le van a tener que pegar otros 20 una tabla de 20 acá para que todas las vetas queden así es lo que te quiero dar a entender porque es difícil hallar tablas muy anchas esto es lo más ancho que hay por ejemplo lo que hay aquí en el negocio son de las más anchas y Toño me dijo que iba a agarrar pura tabla así ancha para que la puerta quedara en una sola pieza es el caso de esta madera las vetas van así y así van a quedar las puertas las muestras y así van a quedar